Si os habéis fijado, los colores y el contraste de colores y dibujos que tienen las hojas son espectaculares. Una idea con estos coleos es coger unas cuantas hojas, secarlas y hacer composiciones, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Las hojas que hemos seleccionado las vamos a colocar para secarlas entre papel de periódico. De esta forma presionaríamos, colocaríamos peso encima y cada tres días sustituiríamos la hoja de periódico para poner nuevo periódico y de esta forma acelerar el proceso de secado. Transcurrido un tiempo ya tendremos las hojas secas y fijaros, pierden un poco los matices, el brillo sobre todo lo pierden un poco, pero quedan bien elegantes. Y con estas hojas ya secas podremos hacer composiciones artísticas, nos podemos dedicar a las manualidades. Fijaros sobre el fondo blanco cómo resaltan todos esos matices y esos dibujos propios del coleo, que es la planta protagonista de hoy. Durante el otoño hemos estado seleccionando las hojas de ciertas plantas del jardín que iban cogiendo coloraciones bien llamativas, como es el caso, por ejemplo, aquí tenemos de la parra virgen y fijaros, alternando parra virgen con los coleos y otras cuantas más que tenemos aquí de gingos y de arces japoneses. Retiremos esto con cuidado. Aquí tenemos las hojas del gingo biloba, el árbol de los escudos, que tiene unas hojas amarillas súper bonitas en otoño y con una forma de abanico muy singular, fijaros estas pequeñitas qué bonitas quedan. No me digáis que esto no empieza ya a activar la imaginación y a sugerir el crear composiciones artísticas. Yo este año desde luego que estoy súper, súper inspirado. He creado una serie de composiciones con insectos que aparecían muertos en el estanque y ahora es el momento de dar rienda a la imaginación y a todas estas hojas, que no me digáis, que no son preciosas. Asimismo, pegándolas sobre este fondo blanco, poniéndoles un cristal encima, ya bien bonitas quedan. Si le damos a la imaginación y las completamos con algo más de historia, el resultado de éxito está garantizado. O sea que, ya sabéis, apresar rojas y hacer composiciones con hojas secas. Gracias.